Yo creo que me voy con una provincia mejor que con la que llegué. Esta provincia tiene ahora mismo menores índices de paro, tiene unas perspectivas absolutamente diferentes del año 2012. Creo que he hecho lo que tenía que hacer, que era defender los intereses de los gaitanos, defendiendo también al Gobierno de España. Yo siempre he dicho que mi condición de subdelegado implicaba tres facetas. Además, la representativa institucional, la de gestión de lo que son la Administración General del Estado y las fuerzas de cuerpos subestados, y también, por supuesto, la defensa del Gobierno que me nombra. El Gobierno que me nombra, que toma medidas que hay que decirles a los ciudadanos, que hay que explicárselos a los ciudadanos, que hay que intentar que comprendan los ciudadanos. Hemos tomado medidas complicadísimas desde el año 2012 hasta el año 2015, complicadísimas, que ha sido muchas veces difícil de explicar, pero que, sin embargo, a pesar de que algunas de ellas podíamos ni siquiera comprenderlas, algunos subdelegados, incluido yo, a los resultados hay que remitirse. Y creo que cuando uno confía y ve que el presidente Rajoy, todos los ministros, los secretarios de Estado, los delegados del Gobierno y los subdelegados reman en la misma dirección, y se ve cómo se va saliendo de la crisis y nos encontramos una situación, como digo, completamente distinta, hay que decir que ha sido un honor participar con ese granito arena de esta situación que creo que difícilmente volveré a vivir en mi vida profesional. Decir también que me voy con el trabajo hecho. Creo que vine para estar en una situación complicada, la he abordado, y ahora toca, pues, volver a mi profesión. Yo soy un profesional en política y eso creo que es lo más importante que podemos tener hoy día. Profesionales en política que entren y salgan de la política, den lo mejor de ellos en una temporada de su vida y, posteriormente, vuelvan a servir otra vez, porque yo soy funcionario y, como funcionario, también me considero un servidor público, aunque no sea su de la del Gobierno. Por lo tanto, creo que eso es lo más importante que me llevo también de esta etapa. Agustín Muñoz lo conozco. Sé que es una persona, diría, extraordinaria, una persona que es trabajador, que es competente y que, sin duda alguna, lo va a hacer bien. Yo le deseo lo mejor. Esta mañana he podido hablar con él por teléfono, ayer por la noche no pude hablar con él por teléfono. Esta mañana he hablado con él. También le he deseado lo mejor. Me he puesto a su servicio, no solamente ya como inspector de trabajo, que también pertenezco a la Administración General de Estado, sino también, lógicamente, como amigo y colaborador y compañero suyo. Y, evidentemente, haremos un traspaso de todas aquellas materias que están pendientes. Veremos aquellos temas que más me preocupan a mí y que le pueden preocupar a él también. Y, lógicamente, tendremos ese intercambio de impresiones. Visitaremos las dependencias de la Administración General de Estado, si él lo entiende oportuno conmigo y si no lo hará él individualmente. Un buen profesional y, desde luego, creo que va a tener también un papel destacado en la asociación del Gobierno. Por lo tanto, desearle lo mejor. Y lo mejor lo digo de corazón, porque sé que, si él lo hace bien, Cádiz también seguirá progresando. Cádiz tendrá, bueno, pues, posibilidades de seguir creciendo y seguir avanzando. Y, por eso, creo que es el nombramiento del delegado un magnífico nombramiento. Y yo felicito a su delega el Gobierno nuevo, porque creo, de verdad, que, a pesar de que es un reto importante, creo que lo va a hacer muy bien y que, seguro, seguirá atendiendo desde esta casa, como hemos hecho, como es nuestra obligación, a los ciudadanos. Y, seguro, también seguirá defendiendo al Gobierno de España, seguirá representando al Gobierno de España y seguirá gestionando una unidad tan complicada como esta. Ha habido situaciones que, a lo mejor, son sanbenitos y te puede molestar algo, como el tema del robo a la droga, que, reiteradamente, se pregunta por él. Y yo, en ese tema, yo lo expliqué en su momento y, bueno, si me permite, lo explico por última vez, porque creo que hay que dejar las cosas claras. Nosotros, cuando llegamos a la responsabilidad del Gobierno, la situación de la custodia, destrucción y transporte de la droga era una, que eso ocasionó robos en Málaga, en Huelva, en Sevilla y en Cádiz. Y, evidentemente, esa situación se abordó, se transformó y se cambió. Tan sencillo como esto. Que yo hubiese estado en su delegado o hubiese estado otra persona, hubiese dado igual. La situación era, sencillamente, una situación que nos encontramos cuando llegamos, donde las instalaciones no eran las adecuadas, los transportes de drogas no eran los adecuados y la destrucción de drogas no era la adecuada ni en los tiempos adecuados. Eso, este Gobierno, como comprenderán, lo abordó y lo cambió. No solamente por Cádiz, sino por otras provincias donde también se produjeron robos de sustancias superfacientes. Por lo tanto, como comprenderán, que algunos pretenden acusarme o tacharme, no, es que le han robado la droga. Mire usted, a mí no me han robado la droga. La droga la robaron quien la robó y la robaron un depósito que no reúna las condiciones, que no se custodiaba en el sentido de que los tiempos de destrucción no eran los adecuados y donde, evidentemente, era un caramelo en la puerta a un colegio. El caso del robo de la droga sigue abierta, lógicamente, sigue trabajando sobre parte de la policía. Me consta, porque, como comprenderá, tengo interés en ese tema y pregunto varias veces. No le voy a decir todos los días, lógicamente, pero tengo reuniones con la policía y son temas donde se suele tratar estos temas. Y sigue, lógicamente, abierta y esperemos que haya resultado. Yo, en este sentido, permítame decirle que hay casos que se han resuelto muchos años más tarde. Y yo confío, porque sé que son unos magníficos profesionales, que la Policía Nacional acabará descubriendo quién se llevó la droga, porque, evidentemente, la investigación sale de esta provincia, sale de esta provincia, va más allá de esta frontera de esta provincia y, evidentemente, la investigación es más compleja de lo que inicialmente parecía. Pero, ciertamente, sigue abierta y yo confío en el trabajo policial. De que las políticas activas de empleo, las políticas formativas, las políticas que apoyen esa capacitación del parado han sido absolutamente abandonadas. Se ha devuelto dinero a Europa, no se han empleado fondos públicos en una materia tan importante, se han distraído fondos públicos en una materia tan importante, se ha dejado de invertir en una materia tan importante y, por lo tanto, permítame decirle que, como galletano, a mí me duele eso. Porque sé, no ya solamente como ciudadano, sé como profesional del derecho laboral, como profesional del ámbito laboral, que sin ocupación no hay posibilidad de empleo. Sin esa formación es imposible que una persona pueda, después de un año, después de un año y medio, después de dos años, presentarte a una empresa y decir que quiere un puesto de trabajo. Eso no pasa. Y, por lo tanto, esa ha sido una de las materias que tal vez he reivindicado más, he dicho más y he procurado trasladar también en los despachos a muchas personas.